Presentamos, Noticias en Duna, con Valentina Reyes, auspicio de Escuela de Administración UC. Duna, noticias y sonidos de tu mundo. Ocho de la mañana con cuatro minutos, es lunes catorce de octubre, nueve punto cuatro grados en Santiago, cielos nublados. Revisamos a esta hora los titulares. El Senado revisará esta semana la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la ex ministra Ángela Vivanco en sesiones los días martes y miércoles. A diferencia de la Cámara de Diputados, los senadores votarán por separado el caso de cada uno. Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, anunció su candidatura presidencial para 2025, convirtiéndose en la primera carta oficialista. En Duna, Mirosevic aseguró que llegarán a la papeleta de la primaria y explicó su intención en la carrera a la moneda, diciendo que la oposición está desplegada y corriendo solos en la carrera presidencial. A las nueve horas continúa la formalización de los generales en retiro de carabineros, Ricardo Yañez, Mario Rosas y Diego Late, quienes están imputados por el delito de omisión en casos de apremios ilegítimos en el contexto del estallido social. La última encuesta Academ reveló una caída de siete puntos en la intención de voto espontáneo en la carrera presidencial hacia Evelyn Matei, situándola en un 19%. En segundo lugar se ubica Michelle Bachelet con 9% y José Antonio Kast en tercer lugar con un 7%. Kesvola lanzó un ataque contra fuerzas israelíes causando la muerte de cuatro soldados y dejando a más de 60 heridos. El grupo libanés justificó la acción como respuesta a los ataques israelíes en Beirut y otras regiones de Líbano. El ataque incluyó el uso de drones y cohetes, siendo el más mortífero desde el inicio de la escalada del conflicto en octubre 2023. El premio Nobel de Economía fue entregado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por su investigación sobre la desigualdad global. Los tres premiados han investigado por qué las sociedades donde el Estado de Derecho no funciona de manera correcta son incapaces de generar crecimiento y prosperidad. Ocho de la mañana con seis minutos, Santiago espera una máxima de 24 grados con cielos nublados variando a nubosidad parcial. Ya llega Hablemos en off. Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Cervecería AVEINBEV, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Rentacar, elige tu destino, nosotros te llevamos. Tocu, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Siendo las 8 de la mañana con 7 minutos. Este lunes 14 de octubre de 2024 iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off con Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Matías? Muy bien, muy bien. ¿Nos acompaña el Nico hoy? El Nico no. Hoy no se fía, mañana. Exactamente, lo liberamos, lo liberamos por hoy. Eran muy buenas sus razones en todo caso. Absolutamente. Exactamente. Oye, dos muy buenas razones. Dos muy buenas razones, sí. Verdad. Viajar a ver familia, eso es. ¿Para qué va a quedar tanto misterio? Tanto misterio. Claro, exactamente. Familia y dos niños. Exactamente. Oye, en una semana que evidentemente nos va a tener recordando el estallido, cuyo cinco años se cumplen este viernes y vamos a conversar hoy día con un entrevistado sobre cómo los chilenos estamos percibiendo. Recordando, percibiendo. La consecuencia, a un lustro, procesamos, como entendemos. A un lustro, una poeta. De qué manera. Un lustro, sí. Es que pienso que ya ha pasado tanto tiempo, y perdón el cliché, pero parece que fuera ayer, de alguna manera parece que fuera ayer, y también parece que fuera hace ocho millones de años, y yo estoy a distancia, así que evidentemente que lo viví absolutamente diferente a cómo vivieron ustedes. ¿Tanto tiempo llevas? Yo con el tiempo ahí tengo serios problemas de medición de tiempo. Hacer cinto espacio temporal. No, serio, serio. Siempre... ¿Cuántos han pasado dos? No, ocho. ¿Tres? No, nueve. Estás afuera ya, claro. Oye, pero es una visión distinta, pero interesante también, porque es tu país, tú estás súper enchufada, y mirarlo de un poquito más afuera del bosque es distinto. A ti no te pasaba, por ejemplo, aunque lo mirabas, lo entendías, ¿verdad? Por una situación geográfica, física, vivirlo en la calle. Y para un periodista, para una persona más pública, vivirlo en la calle, por ejemplo, fue una experiencia, no muy agradable muchas veces. Había una crispación, había una capacidad de agresión verbal o física hacia la vuelta de la esquina, que fue una experiencia mala, creo yo, para muchos, pero muy violenta, muy, muy... Y, en fin, lo que pasaba a veces con... Bueno, lo vamos a hablar el viernes, pero con los WhatsApp, desde las fake news hasta las verdaderas, digamos, pero era muy crispado, muy duro, y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro invitado hoy día, cómo ha ido decantando todo eso, ¿te parece? Pero Semana del Estallido, de todas maneras, para recordarlo. Oye, y noticias de esta mañana fresquita, este premio que tiene muchas implicancias, sobre todo para países como el nuestro, con este premio Nobel de Economía, que ha sido entregado hace relativamente pocos minutos, para Semoglu, Tarnas Semoglu, Simon Johnson y James Robinson, ganan el Nobel de Economía. ¿Por qué tiene implicancias, digo yo, para países como el nuestro? Porque al final, uno de los grandes, no será el único, pero uno de los grandes, grandes aportes que hace con el famoso libro de por qué fracasan las naciones, es la importancia que tiene para los países, su desarrollo y su progreso, la capacidad institucional que tengan, la robustez institucional que tengan, el que funcionen las cosas, y el que esté diseñado un país de una determinada manera, que las cosas tengan un rumbo y tengan un camino, más allá de muchos otros aspectos que pueda tener, ¿no es cierto? Si tiene buenos recursos naturales, obvio que ayuda, buen capital humano, obvio que ayuda, pero ellos básicamente en la tesis central indican eso y eso les valió un prestigio, bueno, y ahora les vale el Nobel a estos tres economistas. Claro, dos son de MIT, uno de la Universidad de Chicago y dos de ellos, Semoglu de MIT y Robinson de Chicago, han además hecho un trabajo de divulgación gigantesco acercando la teoría económica y el trabajo sobre instituciones, sobre desigualdad entre los países, sobre el tipo de modelos económicos derivados de la estructura colonialista, de las economías inclusivas versus las economías extractivas, de cuáles son las diferencias entre el autoritarismo y la democracia, para poder hacer avanzar económicamente los países y, bueno, best-seller, entonces, no solo desde el punto de vista de la teoría económica, sino también de la divulgación. Es distinto escribir en papers que escribir para librería, ¿no es cierto? Bueno, ellos hacen las dos cosas, los tres hacen las dos cosas. Eso es más difícil todavía, porque escribir para papers... O sea, yo encuentro que, claro, quizá muchos de los que estamos acá, yo acá tengo un libro de ellos así como a la mano, el Narrow Corridor, que es del... Ah, claro, el segundo vino después del... ¿Por qué fracasan las naciones? Exactamente. Después del super-mega-best-seller, que es porque fracasan... Es como sus cien años de soledad. Ya antes tenían uno que se llamaba... El origen económico de las dictaduras y la democracia, que también habían hecho... Habían escrito... Es mixta entre la economía y política. Y además... Perdona. Es economía y política, y eso lo hace muy cercano a las personas, porque cuando te escriben un paper entre economistas y para la academia y para la investigación, que es muy valioso, el público son otros economistas a lo mejor, ¿no es cierto? Pero la gracia, como dices tú, la divulgación que hace que puedas estar en la estantería de una librería y lo podamos entender los que no somos economistas ni expertos y nos hace sentido el estudio de la economía, porque mide cosas, porque se hace cargo de evidencia, de datos, y a partir de datos saca conclusiones que nos son familiares o nos son razonables. Ah, decimos, esto es, o de esto se trata, es muy interesante ese trabajo. Lo facilita, por decirlo, o suboficial. Bueno, ambos han ido varias veces a Chile. Así que también... Robinson estuvo recién en Chile. Hace, no sé, un mes, un mes y medio. Ahora, es feo decirlo, va a hacer diferencia, pero parece que, entre los expertos, tú conocerás gente más cercana, pero el gran, gran, gran estrella es Semoglu, es como el gran líder, un poco arrastra a los otros, me ha sido un economista muy importante, en jerga electoral, arrastra un poquitito también a los otros, que no son unos quedados, ni mucho menos, pero hace Semoglu como el gran rockstar y capo de esta serie. Nació en Estambul, eso no lo sabía yo. Qué maravilla esta cuestión de Estados Unidos, de atraer capital, de tecumano y talento, integrarlo a las sociedades. Este hombre nació, no en Estados Unidos, y está lleno, pues, la historia de casos de nobles, que son norteamericanos, que tú vas a... Y, perdón, y de figuras, ¿no es cierto?, de la política, qué sé yo, Kissinger, o Albright, se me vienen a la cabeza esos dos. Y son los de Estados Unidos, si se quiere. El año 67 nació... Es siempre muy difícil en los nobles, porque a cuántas personas se los dan, porque en realidad las teorías económicas se van desarrollando por capas también, no es solo una persona que descubre la pólvora. Entonces, o se trabaja sobre lo que ha hecho alguien antes, entonces, siempre en estas disciplinas hay, por una parte, quién se lleva el mérito, pero también sobre los hombros de quién. No sé, siempre hay... O sea, se lo dieron a este, pero en realidad no habría sido posible lo que él hizo si no fuera por este otro, y a este otro no se lo dieron. Se va construyendo capas, como hiciste. Hay mucha disquisición al respecto. Y muy interesante, bueno, lo accesible que hice. Y pensaba también en el Nobel del año pasado, en Claudia Golding, que también hace un trabajo que es sobre las mujeres, ¿verdad?, como sobre la discriminación en las mujeres en la economía, ella trabaja en el tema de género, y también súper, muy aplicado y muy atingente a los temas que al final le preocupan a todos los ciudadanos. 8 con 16. Antes de entrar a las cosas de nuestro país, que también nos importan, pero que son raquete contra importantes, nos marcan nuestra cotidianeidad. Otra cosa que viene del mundo, y que ayer se produjo un hito histórico para un hito histórico en la carrera espacial. Yo lo supe ayer en la tarde, y me puse a mirar y a leer y a tratar de entender. Lo del cohete. Lo del cohete Space X. Parece que... ¿Por qué es tan importante? Vi el video, pero la verdad es que no me... Dicen, bueno, todos los expertos, yo me hago caja de resonancia de los expertos, que dicen que es un gran hito la carrera espacial. ¿Qué es lo que logró en su quinto lanzamiento, Space X, esta empresa de Elon Musk? Lo que logra, básicamente, esto en Texas, Boca Chica se llama, el lugar donde lanzaron un cohete, no tiene... O sea, obviamente es muy importante, obviamente es muy relevante y mucha tecnología agregada poder lanzar un cohete, pero cuál es el diferenciador de este caso en particular es que logra recoger el residuo, o más bien el propulsor, la parte del cohete que es la propulsión, la logran recoger y reinstalar automáticamente en su plataforma de propulsión. Haga cuenta que usted logra poner el teléfono en un cargador o después de, no sé, tú sales de la cama en tu casa en la mañana, te das vuelta todo el día por todas partes, por la ciudad, por esto, por esto, por esto... Y vuelvo a la cama. Y vuelves a tu lugar de... Eso me pasa. Claro, todos volvemos. Todos volvemos. Pero hasta aquí nunca se había logrado. Yo vuelvo igual de rápido que el propulsor. No, yo a control remoto vuelvo, pero fue una reacción ahí en el lugar de lanzamiento de incredulidad y de fascinación, porque los expertos, los divulgadores, yo me traté de leer a divulgadores para que me hicieran fácil entender estas cosas que son sofisticadas, técnicas, difíciles, no lo podían creer. Decían, no damos crédito, lo lograron. Ese era el gran desafío. ¿Y por qué es tan importante? A ver, cuando lo lanzan, va más o menos a 40 kilómetros ya fuera de la Tierra, ¿no es cierto? Está lejos de la Tierra. Lo que hemos visto muchas veces es que se separa el cohete que envían, el envío, el sujeto de envío, y el motor que propulsa este envío se separa automáticamente y a distancia, y eso lo hemos visto otras veces, y sigue el cohete orbitando, o queda orbitando a donde lo enviaron, y este motor de propulsión empieza a caer. Cae, 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 y, bueno, muchas veces lo hacen caer en el mar, o en un desierto, un lugar que es complejo. Bueno, en este caso, cuando va cayendo y va relativamente cerca de la superficie de la Tierra, luego se vuelve a encender un motor, y con ese motor, desde la central, lo vuelven a traer al lugar de lanzamiento, pero no solo al lugar y al radio cercano, lo hacen que se instale, no toca a Tierra, se instale como vuelven los drones que puede tener un niño chico, o que usan los drones relativamente de uso doméstico, que tú le aprietas un botón, y por GPS vuelve y se instala en el lugar en el cual salió. Y se instaló y se estacionó, digamos, se estacionó solo, y se puso allí. Esto lo hace muy importante, ¿por qué? Porque una de las cosas es que lo hace más seguro, lo hace reutilizable, y lo hace en que se simplifique, por así decirlo de alguna manera, la siguiente, o de aquí en adelante, los distintos lanzamientos de cohete. No necesitas ir al centro de un espacio perdido, en un desierto, para lanzar un cohete, sino que puede ser más barato, más simple, más seguro, más reutilizable, y demuestra que eres capaz de manejar las cosas a un nivel ya de detalle impresionante. Entonces, en la agenda de la ciencia, ayer, según los expertos, se marca un hito sumamente importante con este logro de esta empresa de Elon Musk. 8.20. Bueno, y del espacio a lo más terrenal de lo terrenal. Vamos a las cosas que están sucediendo en nuestro congreso, que va a estar nuevamente supermarcado por las discusiones de acusaciones constitucionales, así que hagamos una pequeña recapitulación de cuál es el estado del arte en este asunto. Hoy, lunes, se vota en la tarde, en la sala de la Cámara de Diputados, la segunda acusación contra Ángela Vivanco. ¿Ya? Recordemos que la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados la llamada acusación Vivanco 1, que va unida con el caso de Sergio Muñoz, y es la que presenta la oposición. Esa se va a ver en el Senado martes y miércoles. ¿Ya? Ahí está toda la discusión de si va a ser en una sesión para cada ministro, o de qué manera se va a separar. Se pueden separar los capítulos, obviamente, no necesariamente se van a aprobar ambos, o se van a rechazar ambos, tampoco necesariamente todos los capítulos por cada uno de los ministros. Cada elemento se puede por separado, pero hay dudas sobre cómo se va a estructurar esa sesión. ¿Ya? En respecto de cómo se expone la acusación, cómo se expone la defensa, si van uno y uno, o se separan. Así que ahí hay algunas dudas respecto de cómo va a avanzar eso martes y miércoles en el Senado. Y decíamos que hoy, entonces, se ve en sala la acusación que presentó el oficialismo contra la ministra Ángela Vivanco y se ve en comisión la acusación contra el ministro Matus. Así que va a ir el abogado Luciano Fuyú a presentar su defensa en la comisión. La comisión, recordemos que es en la Cámara de Diputados, que es con cinco diputados que son sorteados, que preparan, así por así decirlo, el anuncio o la pre-acusación o lo que se va a ver en sala y que no es vinculante lo que establezca allí. Esa comisión, por si alguien le escucha la noticia, no tengo idea, a mediodía o a las horas de la tarde de que la comisión aprobó la acusación, no quiere decir que está acusado ni que la Cámara lo ha acusado ni que está la persona definitivamente castigada, sino que sencillamente es algo previo que se establece en el sistema procesal si se quiere de la acusación. Está todo bastante en el aire, no hay mucha certeza de que se aprueba y que no se aprueba y por diferentes razones, la verdad. En el caso de la nueva, la segunda acusación contra la ministra Vivanco, hay dos dudas. Uno, que hay un problema con la redacción, entonces, porque se hace referencia en algún momento de la acusación a no anotable abandono de deberes, sino que a infingir la constitución y las leyes, que en realidad eso es algo que se le aplica a los ministros de Estado, al presidente también, pero no a los ministros de los jueces. Se recurre, por así decirlo, a una causal que no amerita una acusación constitucional, ¿no es cierto? Pero solo en una mención de la acusación completa. Entonces, ahí quizás se podría apelar a una cuestión previa, hay que ver qué sucede, y también respecto a la procedencia de acusar a la persona otra vez, porque la verdad es que los casos, no es la misma redacción de los cargos en cada capítulo, pero son los mismos hechos, ¿ya? Entonces, está redactada de una manera diferente, pero básicamente lo mismo. Entonces, alguien podría decir, bueno, esta cosa ya fue juzgada, aunque en realidad no ha sido juzgada, porque lo que se aprueba en la Cámara es la admisibilidad, no es el fondo del asunto que es lo que se ve en el Senado, por lo tanto, lo que se vota hoy en realidad no se ha analizado a nivel de juzgamiento, porque eso sucede mañana, ¿ya? Sucede mañana con la otra, con la primera. Con la otra. Con la que ya pasó la Cámara de Diputados. Sí. Y bueno, respecto de eso, la verdad es que la pregunta más bien es qué va a suceder con el juez Muñoz, no tanto con la ministra Vivanco, que es más o menos evidente lo que va a suceder, porque además ya tenemos la decisión tomada por el mismo pleno de la Corte Suprema la semana pasada. Dicho de otra manera, en la acusación contra Ángela Vivanco parece muy difícil que alguien a estas alturas encuentre buenas razones para salvar a Ángela Vivanco, ¿no? No solamente en la comprensión social, era muy difícil cuando leímos, insisto, los no expertos, los no jueces, leímos, era muy llamativa la cantidad de acusaciones que en los chats, que es algo bien simple, desde lectura no jurídica, sino de comprensión social, y de todos, masiva, pero luego pasó por la Cámara de Diputados, luego vimos los alegatos, luego vimos lo que sucedió con sus pares en la Corte Suprema, entonces hay demasiado caudal de respaldo de comprensión masiva y comprensión jurídica técnica, lo que hace muy difícil que salve a esta altura a Ángela Vivan, conocer quién se atreva, por así decirlo. Es frívolo decirlo así, porque esto no se trata de atreverse o no atreverse, sino que tiene que ver con que tenga sustento jurídico, pero así todos, sabemos que las cosas también pasan por la presión social, como dices tú, lo que queda abierto es qué pasa con el juez Muñoz. Exactamente, donde tanto la defensa del juez Muñoz como el propio juez Muñoz en una entrevista muy reveladora que dio el fin de semana en la tercera, se publicó en el día de ayer, del periodista Juan Manuel Ojeda, donde insiste en los mismos puntos que ha planteado el abogado que lo representa, el abogado Correa, Jorge Correa Sutil, sobre... Se está cometiendo en justicia con él. ¿Qué se está cometiendo? O sea, por una parte, vuelve a desarrollar el por qué las acusaciones que se le hacen no son tales, no son verídicas, digamos, sobre que le habría revelado el contenido de un fallo a su hija y que su hija tenía una... comprometida una compra de un departamento en el proyecto Fundamenta en Ñuñoa. Y el otro de que él tenía la obligación de revelar que su hija no estaba trabajando desde su casa sino que estaba en Italia. Bueno, yo expliqué en detalle que ya lo hemos conversado varias veces en el programa también eso, pero él deja instalado entonces que se está cometiendo una injusticia porque el problema es que hay gente que no le gustan sus fallos, la manera en que él falla. Le responde también al rector Carlos Peña que con nosotros el día viernes acá en el programa dijo que este era un juez que no aplicaba correctamente la justicia. Que más bien era un justiciero que un juez que aplicaba justicia muchas veces dijo el rector Peña aquí fijándose más bien la justicia material que haciendo caso al derecho en que en que pasaba también por un tamiz de las apreciaciones personales versus la aplicación estricta del derecho y para ir más al detalle y entender mejor como un ejemplo dijo el caso del juez Hume un juez famoso un ministro juez de la Corte Suprema norteamericana que cuando terminó su carrera en su discurso dijo que se enorgullecía o una de las cosas que lo enorgullecían es que muchas veces falló en contra de lo que le parecía correcto o sea que no estaba de acuerdo con sus propios fallos por así decirlo porque si estaban sujetos a derecho no a su parecer respecto de las cosas ni a lo que le parecía justicia 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 personal bueno Muñoz dice que él no aplica una justicia personal o sea en algún minuto el periodista le habla de los fallos de los medicamentos ya de los medicamentos de alto costo y dice perdón o sea acá lo que estamos respetando es el derecho a la vida entonces como me pueden decir que yo me estoy saltando la ley también hace una explicación bien interesante sobre los fallos de las ISAPR sobre hacer una regla general respecto de de impugnaciones particulares por cada uno de los planes ya de cada uno de los recursos que presentaba la gente y él explica bien en detalle como en realidad él no se el fallo no solo él sino que los demás ministros que concurren que en realidad no es una aplicación respecto de cada una de las ISAPR sino respecto de la norma general que que era la circular de la superintendencia él dice se da cuenta de la diferencia no dejamos dice el juez Muñoz sin efecto la alza del ISAPR dejamos sin efecto la habilitación que el ISAPR tenía para dictar ese acto claro o sea sube el escalón un poco sube el escalón que dice que cuando hay porque le plantean que que fueron las dudas que se generó ¿no es cierto? en la tramitación de esta ley corta de ISAPR a partir de los fallos de la tercera sala de la corte suprema es que ¿por qué el fallo particular de las partes es aplicable al resto y no solamente a los que están en la contienda jurídica? y él dice bueno porque un poco en el derecho público siempre un caso particular tiene efectos para todos porque en este caso este fallo hacía mención que las ISAPR que el sistema de ISAPR no podía hacer tal cosa no nos metimos en el fallo particular de qué pasó con ese ISAPR y ese prestador o perdón ese cliente nos metimos al sistema de ISAPR y que el sistema de ISAPR no podía hacer tal cosa por lo tanto un fallo particular tiene efectos generales y eso según explica él es más habitual en el derecho público claro bueno él también le responde a Peña señor Peña en fin ya una pelea como entre choque de titanes dice bueno este señor que muchas veces tergiversa mis fallos yo le he tenido que salir a explicar cuál es la correcta interpretación de la sentencia etcétera etcétera otras veces me critica por los fallos de minoría ni siquiera por los fallos sino por mis posiciones disidentes pero en lo sustantivo él él dice y que además porque según él se lo planteó un periodista de que está yendo en la misma acusación que la ministra de banco por una razón política de que sea un juez de un lado y un juez del otro y es ahí donde él plantea que espera que los senadores escuchen los argumentos fundamentalmente de la acusación en sí y que no haya un pronunciamiento respecto de sus fallos o una decisión que tenga que ver con la manera en que él ha fallado y lo último de muy poco chileno en ese sentido cuando le dice usted es el más influyente de la Corte Suprema y uno esperaría bueno no no tanto y hace ahí una larga lista de todos sus logros de toda su influencia de todo su poder de todo lo que él ha aportado pero respecto de las cosas que ha hecho dice yo esto he hecho entonces sí soy influyente he hecho esta modificación he empujado esto en temas de mayor prioridad en temas de mayor transparencia hace pero una enumeración larga y dice pero si usted cree que la influencia es que yo determino cómo votan mis colegas eso no es así sería faltar el respeto a mis colegas por lo demás exacto yo hago mi trabajo etcétera pero la enumeración de logros no son cualquier cosa no es que logre que se pintara la fachada del tribunal de Talca sino que fue sencillamente que si usted estima que lograr el mayor avance en la reestructuración de las cosas super power bueno sí soy influyente si usted cree que conseguir cosas como diciendo la justicia es otra antes y después de mí prácticamente bien bien claro acá tengo algunas de las enumeraciones muy largo leerlo pero un nuevo modelo de justicia para Chile a través de los centros ciudadanos de justicia tramitación electrónica de causas en todo el país la biblioteca virtual de la corte suprema para democratizar la doctrina dentro del poder judicial cosas bien fundacionales cosas bien estructurales bueno hay una cosa que señala el juez Muñoz que es muy interesante respecto de de por qué él estima que se le está juzgando por sus fallos no necesariamente por los casos que se dice que se le está acusando que es lo de su hija respecto del de trabajar desde Roma desde Italia no sé si era Roma exactamente o la compra esta de los departamentos en aquí en Plaza Egaña dice mire si hubiese algo así como si hubiese tanto mérito en mi acusación la hubiesen hecho por separado ¿por qué la tienen que juntar? diciéndole a quienes lo quieren acusar la juntan porque la atan a alguien que hay que acusar no lo dice él exactamente así pero si creyeran que tengo mérito o que hay mérito suficiente para acusarme a mí por mí solo sencillamente me hubieran acusado a mí solo no solamente hace la 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 argumentación del tiempo el por qué ahora cuando esto ocurrió hace mucho rato sino que ¿por qué con otra persona? eso es interesante y respecto de la acusación o de la crítica que le hace que le hace Peña al bien en esta discusión este gallito que hacen ambos hay una frase que también revela la personalidad el juez Muñoz es dicho por el lo interesante que es dicho no por un adversario sino por el propio Muñoz cuando dice me siento una persona que con las herramientas que se le entregan trata de administrar justicia y siempre considerando en el centro de la preocupación a las personas esa es la misión que tiene Muñoz sobre Muñoz y que es justamente la crítica que le hizo Peña el otro día lo que debiera tener un juez en el centro de su preocupación son las consideraciones de derecho no de las personas que un juez debería preocuparse de insisto administrar el derecho que es la doctrina claro aplicar la ley no hacer justicia de acuerdo a tu entendimiento o claro ahí está la la dice es muy interesante la discusión que se da 8 con 34 quiero hacer un comentario antes de irnos a la pausa ilústrame ¿de qué se trata? yo no lo conozco ah lo que pasa es que fui a ver el estreno de un documental acá sobre el Endurance que es el barco que se hundió en la Antártica a principios del siglo la expedición fue del 14 digamos cuando partió la primera guerra mundial de Ernest Shackleton que quería cruzar la Antártica ya que este gran explorador de la época de los grandes exploradores británicos etcétera etcétera y y es la historia también del piloto pardo entonces por eso lo quería mencionar esto lo hace el mismo equipo de documentalistas para Nat Geo que hizo bueno se ganaron un Oscar años atrás con uno que se llama Free Solo pero hicieron el de Tompkins ya la historia de Douglas Tompkins y de su mujer que es un documental de hace unos 2 o 3 años si no me equivoco y ahora están con este que se llama Endurance porque al Endurance lo encontraron finalmente hace el 2022 entonces un poco como el descubrimiento del Titanic en su minuto y hay unas grabaciones en el fondo marino entonces un paralelo entre la expedición de Shackleton que queda atrapado en el hielo él fundamentalmente y y no puede salir entonces se van en unos botes chiquititos después de un muy buen tiempo flotan en unos icebergs y después tienen que dejar a su gente en una isla en la isla Elefante y se dan cuenta que nadie los va a rescatar entonces va en estos mismos botes chiquititos y cruza hasta las islas Georgia del sur y es una expedición en medio de unas olas y es una cosa épica realmente y es un ejemplo de como alguien en el fondo como un fracaso que es que la expedición no le resultó se convierte en un ejemplo de liderazgo porque logra rescatar a su tripulación y es ahí donde llega la nave Yelcho el piloto pardo y vuelven a rescatar a la gente de la isla Elefante pero bueno es muy bonito el documental y las imágenes son muy impresionantes del Endurance pero colorearon dos cosas muy interesantes que hace colorearon la película porque fue con un con un documentalista Shackleton hay imágenes de origen claro hay imágenes de origen hay una película que él presentaba después que se yo en los teatros del propio Shackleton y la colorearon yo no había visto nunca esa imagen nunca había visto esa película entonces la llegaba al paraíso por ejemplo la recepción que tienen en primero vas a por un tarén y después llegan al paraíso una recepción de héroes y lleno toda la gente y la verdad muy muy emocionante muy bonita la película así que abre el apetito pero no nos dice dónde ir a ver estas cosas puente tú la de Tompkins que hizo este mismo equipo de Nat Geo Nat Geo ya está en Nat Geo perfecto seguramente va a llegar también bueno esta se acaba de estrenar tiene que pasar me imagino por cines porque están también las carreras del Oscar etcétera pero muy bonito el vínculo con Chile imágenes de un Chile relativamente principios del siglo XX o primera mitad del siglo XX y además muy impresionante además como el proceso de cómo descubren cómo logran encontrar el ¿cómo se llama? el barco hundido exactamente muy bien buenísimo 8.38 y llega a Chile Provincial AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Provincial AGF conoce más de esta alianza en Provincial AGF punto CL Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al premio ADA Bayron 2024 que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería ciencia y tecnología postula hasta el 30 de noviembre en una punto CL y dale a tu familia la tranquilidad que se merece contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos incendios y sismos además de una asistencia para las distintas partes de tu casa conoce más en consorcio punto CL en GTD son más que tecnología miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia GTD más que tecnología Mita Renta Car es la solución ideal en movilidad para personas empresas y viajes de turismo ofreciendo una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades contando con arriendos mensuales semanales diarios o fines de semana porque Mita Renta Car es el lugar cotizado hoy mismo en Mita.cl ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Haz lo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos que además de ser fácil de usar es estable segura y confiable conoce más en talana.com Talana tecnología humana La perfección no se puede alcanzar pero si vamos detrás de ella podemos alcanzar la excelencia en Duna en Duna el entrenador de fútbol americano Vince Lombardi Duna motivación y sonidos de tu mundo ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado Toku te permitirá aumentar tu recaudación reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes con un servicio personalizado adaptado a tus necesidades de pago aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad Toku la plataforma de pagos a tu medida ¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo? Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos incendios y sismos además cuenta con asistencias en cerrajería gasiutería entre otros son tus sueños y esto se trata de ti en consorcio tienes tu banco tu seguro todo lo que necesitas para que tu vida sea más contrata hoy tu seguro hogar en consorcio punto CL el riesgo es cubierto por consorcios seguros generales esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias más información de las características condiciones límites y exclusiones de este seguro en consorcio punto CL o smf chile punto CL cuando tomas una cerveza corona una Budweiser o un Estelar Zouac conectas con cervecería A, B, Beb y nuestro compromiso con un futuro sostenible elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile gracias a estas y otras iniciativas hoy somos empresa B cervecería A, B, Beb por un futuro con más motivos para brindar advertencia el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido somos GTD una compañía de tecnología que crece en el mundo somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar somos la velocidad que buscas para trabajar la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites somos el más que logramos cuando estamos juntos GTD más que tecnología Tec presenta primero lo primero que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante pero asegurar el respeto la oportunidad y nuestro desarrollo es primordial en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com slash chile tech en el mundo de la minería el mundo debe estar primero nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados entonces asesórate con la RAIN Vial tenemos la visión experta que necesitas deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos la RAIN Vial invierte mejor el servicio de asesoría es entregado por la RAIN Vial S.A. corredora de bolsa regulada por la CMF infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos Universidad Andrés Bello lanza su segunda versión del premio ADA Bayron Chile iniciativa que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería ciencia y tecnología nomina postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl auspicia HP Universidad Andrés Bello acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro pero si estás en AFP Habitat elegiste bien porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades además junto a nuestro equipo de expertos innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas sabemos que cada decisión cuenta estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor si estás en AFP Habitat elegiste bien confírmalo en afphabitat.cl AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros ping pong con Mita renta car y leasing operativo vamos si necesitas arrendar un auto Mita renta car si necesitas contratar una flota para una empresa Mita leasing operativo si necesitas un cero kilómetros sin comprarlo Mita go si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota la app de vehículo compartido car sharing y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio flota conectada información y reportes de flota en tiempo real por último y la cobertura presentes en todo Chile con más de 80 puntos esto y mucho más en Mita descubre más en Mita.cl Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar pero espera porque hay algo aún mejor con nuestro software de recursos humanos podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad equidad e inclusión lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal conoce más en Talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas Talana tecnología humana Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl Tienes una cirugía pendiente en Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en Clínica Alemana Punto Tría AB InBev cuenta con marcas como Corona Batweiser y Stella Artois hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales en AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar Primero lo primero proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC-TEC en el mundo de la minero Aún inviertes en depósitos a plazo invierte mejor con el apoyo y asesoridad de una empresa con 90 años de experiencia hace el cambio con los expertos en inversiones de la RAIN Vial quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho la RAIN Vial invierte mejor Aumenta tu recaudación reduce costos y mejora la experiencia de pago con TOKU con K de Kilo TOKU la plataforma de pagos a tu medida conoce más en Tritoku.com 8,46 Consuelo y ya está con nosotros Roberto Isikson gerente general de CADEM Plaza Pública CADEM es la empresa Plaza Pública del estudio los estudios que hacen Roberto Isikson no necesita tanta presentación tampoco ¿Cómo estás Roberto? Gracias por acompañarnos Matías, Consuelo gracias por la invitación bienvenido buenos días muchas gracias y queremos conversar del estudio que sacaron a propósito y los focus también que hicieron a propósito de los cinco años del estallido partamos como una mirada general bastante coincidente también a lo que habíamos visto en la CEP hace una semana tiene cosas tiene cosas en el fondo conclusiones similares ¿cierto? yo creo que desde CADEM nosotros hemos seguido el proceso del estallido social muy de cerca a través de estudios cualitativos los focus y a través también de nuestras encuestas y por lo tanto nos permite hacer una mirada comparativa de lo que han sido los últimos cinco años yo creo que la manera más sencilla de poder hacer un análisis de estos cinco años es qué es similar o relativamente similar a lo que pensábamos hace cinco años y qué es lo que ha cambiado de manera significativa y quizá la primera gran conclusión ¿cierto? que muestra este estudio es que la interpretación del origen del estallido social sigue siendo exactamente la misma el estallido social representa malestares representa descontento social generalizado que se expresa en educación en pensiones en salud en el costo de la vida principalmente que la chispa que originó el estallido sigue siendo lo mismo fueron los 30 pesos y que hay razones que avivaron el fuego como por ejemplo y una cosa que nos llamó mucho la atención es que se recuerdan casi con exactitud las frases de los ministros de la época que hablaban de que había que levantarse más temprano de que la gente hacía de las flores la vida social en los consultorios la gente están grabadas en la mente de las personas esas frases y eso se expresa también en la encuesta ¿cierto? un 58% considera que el estallido es una expresión de descontento social generalizado e incluso un dato que es interesante el 57% considera todavía que fue necesario para visibilizar los problemas que tenía Chile eso es eso es igual ¿cierto? o sea la concepción esto no es un estallido delincuencial como algunos han intentado parafrasear ¿cierto? es un estallido de malestar de descontento social generalizado y luego nosotros identificamos que han cambiado cinco grandes cosas que eran propias del estallido por ejemplo un estallido que se vivió con mucha esperanza de sentimiento de comunidad hoy día más bien prevalece el individualismo que habíamos puesto esa esperanza en la nueva generación que no tenía las ataduras del pasado los miedos del pasado y era la locomotora que tiraba este tren de cambio y hoy día esa nueva generación más bien parece más parte de lo viejo ¿cierto? y de lo tradicional y muy castigada y que la va a tener mucho más difícil y la va a tener mucho más compleja fruto en parte de cosas que sucedieron en los últimos cinco años completamente el tercer factor que también nos sorprendió harto es que desaparece la figura de Sastián Piñera yo creo que aquí podemos discutir muchas razones de por qué digamos pero Sastián Piñera que llegó a tener solo un 9% de aprobación un 13% cuando hacíamos la comparación nosotros hoy día era el personaje político mejor evaluado en perspectiva el fuera Piñera que era el hashtag permanente asociado al estallido hoy día ya no existe se diluye de manera muy significativa por la pandemia por la perspectiva del tiempo por el fortalecimiento del rol de carabineros en las fuerzas armadas por evidentemente creo yo su fallecimiento ¿cierto? pero hay muchos factores que explican ese cambio y desaparece simplemente como un factor relevante como un actor muy relevante del malestar y quizás el más relevante probablemente es el cambio que se produce en cómo percibimos la violencia ¿cierto? en el 2019 un 25% de los chilenos consideraba que la violencia era legítima para poder conseguir cambios políticos y sociales eso hoy día es solo un 5% y aumenta un 87% quienes dicen que no es el camino se derrumban todas las manifestaciones o sea toda la legitimidad del apoyo a los tipos de manifestaciones se derrumban los que no son violentos todavía gozan de buena salud digamos pero con niveles más bajos como la marcha los que son violentos el caceroleo y los que son violentos probablemente un núcleo duro que nunca va a evitar que exista quizás vaya a saber si son por problemas personales de desequilibrio y de cosas bastante inexplicables porque por ejemplo un detallito hay una de las preguntas cuando ustedes les ponen distintos hitos que marcaron en esa época me llamó mucho la atención que en la quema de las estaciones de metro y otros bienes hay algunas un 4% de personas que les generó esperanza hoy a la distancia el 86% dice que les generó miedo y incertidumbre pero tú le llevas a la memoria cuando estaban quemando los metros las estaciones ¿qué les genera a usted? hay un 4% de personas que dicen me generó mucha esperanza no en ese momento ahora es un núcleo duro de gente que es violenta pero sepa vaya uno a saber por qué no una razón política ni social pero es más personal pero es el mismo 5% que te dice que la violencia es legítima para poder conseguir cambio y que en el fondo este país tiene que cambiar de manera estructural ¿cierto? pero todo se derrumba la primera línea que tenía un 60% de imagen positiva se derrumba la plaza la plaza de dignidad se derrumba ahora de nuevo en la plaza de Italia y así hay varios factores entonces de alguna manera el estudio termina cerrando con algo que me parece que es lo más relevante es que el estallido social que generó incertidumbre que generó miedo en algunos casos venía acompañado de un nivel de esperanza muy grande el 70% creía que Chile iba a ser un mejor país cuando terminara esa crisis hoy día visto con perspectiva el 65% cree que Chile es un peor país entonces pasamos desde la esperanza que generó el estallido en un cambio a hoy día una sociedad que está dominada por el miedo cuando uno compara por ejemplo pero Roberto cuando tú comparas eso de la esperanza a la desesperanza o al miedo o a la decepción ¿verdad? de cuando está ocurriendo el estallido esto cuando pase va a ser todo mejor cuando pasó cinco años después el país está peor ahí yo veía dos tipos de reacciones a esa pregunta entonces cuando ustedes escarban más ¿cómo lo ven en los focus? porque alguien dice bueno está peor porque estamos porque estamos igual y han pasado más cinco años y no se solucionó nada de del descontento social o de lo de lo que originaba el descontento social versus no estamos peor porque la verdad es que hubo violencia hubo dos procesos fallidos y no se avanzó en nada y ahora estamos llenos de delincuencia sí yo creo pero ¿por qué estamos peor? ¿por qué cuando tú le preguntas a la gente la gente dice que estamos peor? estamos peor por dos razones y que creo que son complementarias al final una porque veamos hay una lámina muy buena que muestra el cambio de prioridades cierto en 2019 las prioridades eran salud, educación pensiones nueva constitución más o menos era solo un 13% considerada prioritaria la delincuencia hoy día es un 70% de delincuencia entonces la primera razón por la cual estamos peor es que estamos viviendo una sociedad que tiene miedo a ser víctima de la delincuencia miedo al crimen organizado a las balaceras a los descuartizados cierto a entonces es una sociedad que vive con miedo y que sufrió un cambio muy significativo de prioridades y ese miedo lo que ha hecho de alguna manera también es invisibilizar en los últimos años que no hemos avanzado o nada prácticamente en resolver aquellas cosas que dieron origen al estrellado social o origen al malestar educación salud costo de la vida que ha empeorado pensiones también a pesar de que no van los niveles de salud y educación y costo de la vida porque la PGU ha cumplido un poquito su rol y ha moderado la presión sobre las pensiones pero en el resto estamos peor entonces todas aquellas cosas que explicaban el malestar no han sido resueltas en los últimos cinco años un tema importante de esto yo considero que el estrellado social es un proceso de hecho el estudio parte graficándolo de esta manera dice la historia contemporánea de Chile se narra a partir del estallido social o sea cuando tú me preguntas qué ha pasado en Chile en los últimos años la historia parte con el estallido social puedo ir hacia atrás conectando con el estallido el movimiento estudiantil la marcha de los pingüinos puedo ir y voy hacia adelante la gente no tiene recuerdo por ejemplo el acuerdo por la paz no es capaz de nombrarlo ni siquiera es una cuestión que se salta y tú narras la historia de Chile desde el estallido y también hay un consenso generalizado de que el estallido se acabó por la pandemia o sea la pandemia es la que pone le pone fin le pone pero al final le pone pausa yo soy de los que cree que el proceso sociopolítico de Chile que se abre con el estallido social no lo hemos resuelto tuvimos dos procesos constitucionales fracasados y a eso hemos visto la polarización ha ido aumentando la desconfianza la crisis institucional la crisis también económica que nos golpeó durante mucho tiempo con fuerza y ahora la crisis de delincuencia entonces hemos ido acumulando crisis no resueltas y en eso finalmente lo que termina ocurriendo es que los problemas de desigualdad de salud de educación de pensiones no se han ido resolviendo entonces son las dos razones Consuelo que nos llevaron a un país que tuvo esperanza a un país que hoy día tiene miedo miedo a la delincuencia ahora eso también esa miedo a la delincuencia también es un factor que explica por qué consideramos hoy día que la fuerza el uso de la fuerza de la policía fue proporcional y no excesiva como creíamos en el 2019 que incluso se relativiza la violación de los derechos humanos cuando se considera mayoritaria en el 2019 hoy día ya no lo es y la confianza de carabineros que estaba en un suelo en el suelo hoy día está en su nivel más alto histórico histórico nunca había habido tanta confianza o una evaluación positiva hacia la figura de carabineros entonces todas esas cosas han ido cambiando y la delincuencia tiene mucho que ver entonces de hecho nosotros terminamos el estudio haciéndonos una pregunta que me parece que es relevante que todos la pensemos hoy día Chile tiene miedo y ese miedo una sociedad con miedo no sueña no proyecta futuro vive del corto plazo vive del presente una sociedad con miedo es una sociedad que no tiene esperanza pero también el miedo bloquea las posibilidades de una revolución con la misma intensidad que bloquea la esperanza digo la revolución paraliza claro la revolución en el sentido del fondo es posible otro estallido si no hemos resuelto nada entonces el miedo frena la esperanza y la revolución y la pregunta entonces importante es que si nosotros logramos que Chile deje de ser un país que tiene miedo ¿en qué país nos vamos a encontrar? ¿qué país queremos hacia adelante? ¿un país de esperanza o uno de revolución? yo con esto no estoy diciendo que vamos a tener un nuevo estallido social pero creo que tenemos que empezar a mirar el largo plazo y cómo nos hacemos cargo por una parte del miedo pero luego cómo nos hacemos cargo de volver a que Chile tenga esperanza en un futuro mejor y eso no está claro hoy día cuando vemos que todo ha empeorado que ese es el sentimiento general que las cosas no se han resuelto que cuesta años que se apruebe un proyecto o una política pública relevante en el Congreso cuando tenemos casos a audios acusaciones constitucionales se hace complejo y en ese sentido creo que tenemos que tener cuidado del Chile que viene hacia adelante ya sea porque logramos resolver el miedo porque hicimos bien la pega en materia de delincuencia o porque la normalizamos hay que tener cuidado con eso también en fin el estudio está disponible está disponible en la página de CADEM salió publicado ayer en exclusiva en la tercera y buscamos al fondo hacer una comparación lo más completa posible de todo lo que habíamos evaluado en el 2019 desde los focus group y de nuestras encuestas y actualizarlo con la mirada de hoy día Roberto Isig son gerente general de CADEM muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias por la invitación muy buenos días hasta mañana gracias esto fue Hablemos en off un clásico de la opinión y la conversación de actualidad el día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl Duna sonidos de tu mundo